Entre los colectivos de matanzas que aseguran cumplir esta zafra está la empresa Jesús Raví de Calimete. Aun cuando inició molida con un mes de atraso, allí han sacado sus cuentas y todas les dan en números verdes. El mes de marzo es un mes azucarero y vamos a salir a buscar alrededor de 10.000 toneladas de azúcar. Y en el mes de abril salir a buscar 9.000. Y en mayo le estamos pidiendo al país moler 10, 12 días que es posible. El suelo ferralítico rojo te lo permite y tenemos caña, tenemos caña. Y apoyar a Mario Muñoz también en todo lo que podamos ahí. Una arrancada fuera de fecha también afecta al estimado de caña moler. La eficiencia de la cosecha tiene entonces importancia mayor. Y el estimado puede ser que alguna unidad esté afectada por la tardía arrancada, pero cuando terminemos el monto final de la caña no debemos tener ningún tipo de problema con el estimado. Que no haya materia extraña, que haya poca pérdida en cosecha aquí en el campo. Para que todo lo poco que tenemos que dé resultado. Y para crecer en la próxima zafra, Matanzas debe sembrar este año casi 11.000 hectáreas, la mayor cifra en los últimos siete años. Tanto las organizaciones de base campesinas como del sindicato azucarero priorizan este empeño. Ya sobre cumplieron enero y febrero. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.